En sus más de 320 años de historia, el predio de la capilla de Etegua también conserva lo que es la estructura de este viejo cementerio. En este lugar descansan los restos de algunas de las familias tradicionales de Elena y de Alcira Gijena. El objetivo es poder conservar y mejorar las condiciones de este lugar como parte de un patrimonio que refleja la vida de los pueblos y su cultura. La gente, lo que nosotros percibimos, primero se han puesto muy contentos todos y también una sensación de alivio porque ya está, ya se impidió que esto cayera. Y también se destaca lo que comentamos fuera de cámara, como cuando hay voluntad, dos gestiones municipales de distintos signos políticos, debemos decirlo, se ponen de acuerdo en aras del bien común. La capilla de Etegua corresponde geográficamente a Elena, pero mucha de la gente de la zona que ha vivido por acá o que tiene sus difuntos en este cementerio, han ido a Alcira Gijena. Por eso, por ahí nosotros tenemos ese sentido de pertenencia y es lo que nos llevaba a ver de quién es de uno o de otro, que esas eran las cuestiones que hablábamos antes. Por eso yo personalmente lo debo decir, mi reconocimiento al Intendente Fernando Gramalia porque desde el primer día de su gestión yo lo vine a ver, recuerdo, y dentro de los temas en común que tenemos los municipios en la región, Capilla de Etegua era una prioridad. Y creo que en esto nadie es dueño de nadie, nosotros tenemos que ser inteligentes y gracias a Dios lo hemos sido, en haber dado la oportunidad a que la humanidad pueda tener este monumento y que la gente lo pueda disfrutar. Esto hoy es un predio común, es un condominio y bueno, la responsabilidad, siempre sabemos, esto debería siempre haber sido dueña de la diócesis de Río Cuarto. Nosotros como municipio lo que hemos hecho es gestionar, nunca sacarnos la responsabilidad de trabajar juntos, de mantener, de tratar de cortar el pasto para que esto en su momento, donde realmente parecía que se caía poder mantenerlo limpio, pero ahí está el gran desafío que la diócesis de Río Cuarto también sea la dueña de todo esto porque en realidad nosotros creo que ese es el gran trabajo que hemos hecho hasta ahora. Gracias.